Buenos días, bienvenidos a esta jornada de la innovación como motor económico de la provincia de Cádiz, dentro del proyecto de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, promovido por Diputación Provincial de Cádiz y la Escuela de Organización Industrial. A continuación les voy a presentar los componentes de la mesa, que a continuación tomarán la palabra. Estamos a la espera de que se incorpore también Ángel León, que con el evento de la concesión de la segunda estrella Michelin, la verdad es que le han surgido algunos compromisos previos y le estamos esperando, con lo cual sobre la marcha se incorporará también a esta jornada. Bueno, la mesa está constituida por el estentísimo señor don José Loaiza García, presidente de Diputación Provincial, alcalde de San Fernando y anfitrión de esta jornada. Don Francisco Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial de Andalucía y doña Begoña Rodríguez, directora del Área de Estrategia y Tecnología de Tecnalia. A continuación, y a su criterio, presidente, cuando usted considere puede proceder a la apertura de esta jornada. Pues muy buenos días a todos. Saludar a los compañeros de la mesa, a Begoña y a Francisco Velasco, y, como no, a todos ustedes, a todos los empresarios. Veo muchas caras conocidas. Y darle la bienvenida, en primer lugar, a San Fernando. Yo siempre digo que tengo que vender la provincia, pero también vendo mi pueblo. San Fernando es una ciudad muy acogedora y San Fernando tiene todo lo que ustedes quieran. Y también pueden encontrarlo en San Fernando. Así que disfruten también cuando terminen la jornada de esta ciudad. Y la presentación de estas jornadas, para mí la verdad es que, con independencia de los resultados que luego se obtienen en cada proyecto, si hay que evaluarlo, y eso es algo que nos pusimos en el IEDT, en el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la provincia, que es quien lleva este programa junto con la EOI, nos pusimos en realizar programas en cambiar la estrategia de diputación en cuanto a políticas de emprendimiento, políticas empresariales, políticas de apoyo a la búsqueda de empleo. Y hay que evaluar. Y en eso estaremos evaluando todo y estamos evaluando de manera permanente este marco estratégico. Por eso digo que, con independencia de esa evaluación que tendremos que hacer al final de este programa, lo que está claro es que estamos empezando a dar los primeros pasos de lo que se pretendía, lo que se pretendía al poner en marcha, junto con la EOI, este proyecto, este programa de reactivación y puesta en valor de la salina, de esteros e incluso de todo lo que significan esos productos del mar en Cádiz. Cuando nosotros llegamos a Diputación, nada más empezar, teníamos claro un objetivo. Y eran las tres líneas por las que Diputación tenía que andar. Tenía que andar con la asistencia a municipios, es obligación la asistencia total a los municipios de menos de 20.000 habitantes, hasta 50.000 habitantes prestamos muchísimo servicio y luego a las ciudades grandes, aquello que nos piden. Y ese es el objetivo principal de vida de las diputaciones y en eso estamos trabajando, incluso mejorando todo el tema del servicio de asistencia técnica, jurídica y económica a muchos municipios que hoy, con toda la normativa que ha ido cambiando en estos dos últimos años de reforma, son necesarias para el control de las Administraciones públicas. La segunda línea fue en algo que no tiene competencia la Diputación, pero que en la situación tan delicada en que cogimos el Gobierno hace tres años y algo nos obligaba a seguir trabajando, que eran las prestaciones sociales. Diputación no tiene competencia en política social, a excepción solo de evaluación de servicios sociales comunitarios, pero el inicio, el básico, de evaluar y luego llevar a la Administración competente, que en este caso es la Junta de Andalucía. Eso no se hace así, sino muy al contrario. Es la Diputación la que presta servicio directo, donde nos gastamos quizá la mayor parte de nuestro presupuesto sin ser competencias propias. Pero teníamos claro que hasta que no se aclararan el tema de las competencias, y sobre todo hasta que no mejore la situación económica de la provincia, nosotros no podíamos hacer dejación de ese tipo de políticas. Y era el mantenimiento y mejora de las políticas sociales. Y la tercera línea en algo que tampoco tiene la Diputación competencia, y es en empleo. Las competencias en empleo, los trabajos en empleo son de la Junta de Andalucía, quien tiene competencias exclusivas en empleo y políticas activas de empleo, y, en todo caso, se tiene que complementar con un apartado muy importante, que es la política económica que tiene que marcar el Gobierno de la nación. Pero Diputación no tiene competencias en empleo, y cada día más se nos restringe esa línea, porque la ley de racionalización deja muy claras las competencias. Pero sí tenemos claro que toda la política transversal de Diputación tenía que ir dirigida a la mayor lacra que tiene esta provincia, que es la búsqueda de empleo. Y Diputación también tiene otra cosa muy clara, y la tiene este presidente y la tiene este alcalde. Y siempre lo digo, el gran error muchas veces de nuestras Administraciones ha sido la de crear empleo, porque se piensa que creando empleo público mejorábamos, ¿no? Hemos mejorado hasta que la crisis ha llegado y nos ha destrozado a todas las Administraciones, precisamente, pues tengo que decir, con ayuntamientos sobredimensionados, con Administraciones sobredimensionadas, con una Administración paralela que está desbordada, y nos hemos tenido que poner a la fuerza a reorganizar la Administración pública. Y está claro, y lo digo, porque una Administración pública no está para crear empleo, está para gestionar las competencias, está para gestionar, optimizar los recursos humanos que tiene que tener. El empleo lo creen los empresarios. Y siempre lo digo. La Administración pública tiene que poner las bases y las líneas y el apoyo para generar empleo, y la generación de empleo lo tienen que hacer los empresarios. Y, además, tenemos una provincia donde, a pesar de una gran industria en el campo de Gibraltar y de una gran industria en la Bahía de Cádiz, la naval aeronáutica, que está sufriendo los efectos también de esta situación delicada, está basada, pues, según los datos, donde uno tire entre un 80 y un 95 % en el pequeño y mediano empresario y en el autónomo. Y hay diputación, sí teníamos la obligación de hacer algo. Y nos preparamos un marco estratégico, apoyado con fondos propios de la Diputación y con fondos europeos, apoyado también con entidades como la Escuela de Organización Industrial, para ayudar al empresariado, al empresariado gaditano. Y, en este sentido, hemos puesto muchísimos proyectos en marcha dentro de ese marco estratégico y uno, por ejemplo, el plan de apoyo al autónomo. Hemos establecido cinco líneas de actuación con la EOI, cinco programas con la EOI, uno de ellos este. Y lo que queremos es que esa pequeña y mediana empresa tenga capacidad para salir, tenga capacidad para generar empleo, tenga capacidad para innovar, tenga capacidad para ser más competitivo. Y ahí es donde está la diputación y ahí va a estar mientras que yo sea presidente. Porque creemos en el empresariado, creemos en la calidad del empresario gaditano y lo ha demostrado, y lo ha demostrado. Lo que necesitamos es apoyo, a lo mejor, de otro tipo, de algunas Administraciones que son poco sensibles con esta manera de pensar, son más sensibles en otras. Yo me he marcado este rollo sin tener que ver con esta jornada, pero quería saber de dónde viene, quería exponer de dónde viene la base. En ese marco estratégico económico de la diputación para estos cuatro años, pues hemos contado con cinco planes. Y en estos cinco planes, uno, pues viene este programa con la EOI. En este sentido, ahora empezamos a preparar. Esto es un programa donde gastamos dos millones de euros, nada más y nada menos, y tiene que dar resultado a la fuerza. Y eso es lo que yo le pedí a los míos, al IEDT, le pedí a la EOI, y le pido a Tecnalia, le pido a Tecnotur y le pido a la UCA que el resultado de este trabajo, que el resultado de este proyecto marque las bases para el futuro, para recuperar la salina, para recuperar lo que es tradicional, pero para innovar dentro de salinas, dentro de estereo y dentro de los productos del mar. Los dos millones están pagados con fondos europeos a través de la EOI y, si no me equivoco, con 400.000 euros de fondos propios de la diputación. Así que la diputación hace un esfuerzo, junto con la EOI, para ser capaz de reactivar la economía en Cádiz, en Cádiz y nuestra provincia. Además, yo tengo que decir, yo soy egoísta porque, al ser alcalde de este pueblo, la salina, los esteros, el mar, es algo que se nos ha ido, que fue el sostén económico, parte del sostén económico de esta zona, y se nos ha escapado de las manos. Y hoy vemos cómo hay salinas, cómo hay esteros que funcionan en otra parte de España y nosotros estamos a tranque barranque, los empresarios nuestros pues tienen problemas, pues hay que ir trabajando en conjunto. Sé que se están dando los primeros pasos con la creación del clúster, hoy vamos a hacer la presentación de una marca para que seamos capaces de dar calidad con esa marca, esos productos que los empresarios podéis dar. Y luego también he empezado a trabajar con otras miras, y lo decía yo. El nuevo marco de adhesión de Fondo Europeo, del nuevo marco de financiación europeo 2015-2020, abre cuatro, abre diez líneas de actuación, pero abre cuatro que son las más importantes, entre ellas la medioambiental, la eficiencia energética, pero abre una muy importante donde tenemos que estar los que estamos aquí muy pendientes, y es precisamente en el tema de innovación, de mejora, de competitividad, de los productos del mar, de la acuicultura, de las salinas, de los esteros, de ese marco natural que tenemos. Esto tiene que servir de base para empezar a crear emprendimientos, para mejorar a las empresas que tenemos a funcionar, para meternos en el mercado de verdad, para buscar mercado, pero también para empezar a buscar fondos con ese paternariado público-privado entre las Administraciones, entre la EOI, entre Tecnalia, entre la Universidad, entre Tecnotur, los empresarios privados, porque la Unión Europea cambia su nuevo marco de financiación y obliga a proyectos competitivos, con concurrencia competitiva, y obliga a paternariado público-privado. Hoy hay que pedir fondos llevando muchos socios. La Diputación está acostumbrada a eso. El otro día firmamos, precisamente, con Marruecos, tres protocolos de adhesión para ese paternariado público entre Administraciones marroquíes, con la política transfronteriza, los fondos transfronterizos y con Diputación. Pues hay que buscar lo mismo con ustedes, que son los empresarios de la Bahía de Cali. Y ahí vamos a estar dispuestos, con este clúster, con las asociaciones dedicadas a esto, con la Confederación. Ahí vamos a estar dedicados a esto. Y tenemos que traernos muchísimos fondos, porque eso será bueno para la Bahía, pero, sobre todo, utilizarlo bien. Yo, con esto, he terminado y me he marcado mi rollo. Yo le pido a ustedes disculpas, pero creo que es bueno saber por dónde andamos, saber de dónde venimos y a dónde tenemos que llegar. Le quiero dar las gracias a todos los que participan en esta jornada, a todos los ponentes, sobre todo a la EOI, a Francisco Velasco, por la ayuda que nos presta en todo este tipo de proyectos a la Diputación, a Ternalia, a Begoña, que esté aquí con nosotros. Y yo quería felicitar personalmente –lo haré luego en privado–, felicitar personalmente a Ángel León, porque dice que acaba de llegar, Ángel está por ahí, porque tener la suerte de contar con alguien de la provincia, tener la suerte de contar con un restaurante que ya es nombrado en todo sitio del mundo, y tener la suerte de contar con el Chef del Mar, pero, para colmo, tenerlo, yo creo que la primera apariencia pública que va a tener en esta provincia, con dos estrellas Michelin, es para darle un aplauso a Ángel, que lo tenemos ahí. Muchas gracias, señor presidente. Y ya con la incorporación de Ángel León a la mesa, pues continuamos. A continuación, toma la palabra Francisco Velasco, director de la Escuela de Organización Industrial. Buenos días. Yo también, rápidamente, hacer hincapié en el acto que hoy nos convoca, un hito más dentro de ese proyecto de reindustrialización de la Bahía de Cádiz, que iniciamos hace unos meses, la diputación a través del IEDT y hoy la Escuela de Organización Industrial. Un proyecto donde las palabras innovación, ahí está en el título, diferenciación, y hoy hablaremos de marca, puesta en valor de recursos, con unos objetivos muy concretos de un punto de partida y de un determinado nivel de actividad en los recursos de la bahía y unos objetivos también, como digo, muy concretos, de dónde queremos estar a la finalización del proyecto y, simplemente, como punto de inicio de una nueva trayectoria, pues, como digo, un proyecto con unos objetivos muy concretos. En la actualidad estamos trabajando en cuatro grandes líneas. Ahora Begoña dará más detalle de las mismas. Esas cuatro líneas no son excluyentes unas de otras. Como veis, hay muchos puntos de solape, pero sí queríamos identificarlas. Una es todo lo que tiene que ver con el clúster. A mí he de reconocer que a veces las palabras me asustan, ¿no? ¿Qué implica un clúster y qué compromisos conlleva? Al final lo que queremos es fomentar una dinámica de trabajo, de colaboración entre las empresas de la bahía, que a todos no se nos escapa. Es muy obvio que puede haber numerosas sinergias en temas como la comercialización, si colaboramos y trabajamos juntos, para hacer campañas de ámbito nacional, de ámbito internacional, para asistencia a ferias, para, como decíamos, abordar procesos de internacionalización, para todo lo que tiene que ver con procesos también de I más D, para analizar, estudiar, buscar soluciones a las cuestiones regulatorias. Pues parece que tiene sentido que si colaboramos, que si trabajamos juntos, pues eso tiene ventajas. Tengo que decir que en cualquier clúster, en cualquier asociación, la otra parte de la otra cara de la moneda, la otra parte de la balanza, son los costes asociados a esa pertenencia al clúster. Pero la buena noticia es que con este proyecto, durante los cuatro o seis primeros meses de vida del clúster, todos esos costes están cubiertos por este proyecto. Por tanto, solo puede haber ventajas, solo puede haber beneficios y no hay ningún inconveniente. Lanzémonos, yo animo a todas las empresas aquí hoy presentes, ya hay quince que han decidido dar el paso hacia adelante, otras que lo están estudiando, y luego las animaría, porque, como digo, solo pueden aparecer en esas campañas que se van a hacer, en esa asistencia a ferias, beneficios. Hay otra segunda línea importante, que hoy será un poco el anuncio de la misma, que es lo relacionado con la marca. Hemos hablado de diferenciación, absolutamente imprescindible en los mercados en los que nos movemos, y, como decimos, pensamos que apoya bastante bien todo lo que tiene que ver con la comercialización de los productos de la bahía. Una tercera línea de trabajo es el ayudar a apoyar al lanzamiento de nuevos proyectos empresariales. Se viene trabajando también durante unos meses, ya ha identificado una serie de proyectos con los que se está trabajando, tratando de acelerar su puesta en marcha, trabajando también los temas de financiación de los mismos, etcétera. Y una cuarta línea, que no es de ocultar su complejidad, pero todo es empezar, todo es sentar las bases y poner los fundamentos, que es la de atracción de inversiones industriales a la bahía. No puedo dejar de hacer mención, ha hecho alguna referencia el presidente, a la financiación de este programa, que es gratuito para los beneficiarios. Como decíamos, están sostenidos los costes por el FEDER, el Fondo Tecnológico, y por la Diputación de Cádiz a través del IEDT. Sí, es decir, que en un esfuerzo de eficiencia vamos a intentar, y estamos trabajando en ello, en el que el coste total del proyecto sea inferior a esa cifra inicial. Y, como digo, un esfuerzo que yo creo que es el que tenemos que hacer todos, las instituciones, las empresas, digo, en el momento actual. Y, para finalizar, no podría ser de otra forma que dar la enhorabuena a Ángel, por esa segunda estrella Michelin. Nos costó un poco de trabajo, cuando hablamos con la guía la primera vez, le decíamos que tú tenías que venir aquí con dos estrellas. Ya cuando te conocieron, lo que hay que anunciar es que han estado a punto de darte la tercera. Y, como decíamos, la enhorabuena por esa segunda estrella, por lo que representa, de éxito. Pero yo pondría más en valor aún todas las facetas de Ángel como investigador, como innovador, como persona que está apostando por una diferenciación, como decimos, con una apuesta por el valor. Y, por tanto, por su faceta, antes que nada, antes incluso que era de chef, Ángel, si me lo permite, de empresario. Es el momento de visión y, de luego, de gestión, de acompañar esa visión con la gestión de los negocios. Es el momento de la estrategia, pero también de la ejecución estratégica, de ejecutar esa estrategia que hemos planteado. Y yo creo que Ángel lo está representando. Y si encima tienes éxito, pues ya, como ha querido jugar al poca y ganar, debe ser la leche. Y sí aprovecho también para dar la enhorabuena, además de Ángel, a todos los empresarios que estáis aquí. Siempre vamos a poner de la Escuela de Organización Industrial en valor ese pequeño empresario, a veces anónimo, en muchas ocasiones, que todas las mañanas levanta la persiana y le da a los pedales de la bicicleta y genera riqueza, genera empleo. Y por él y para él estamos hoy aquí todos. Muy buenos días. Pues muy bien, a continuación procederemos al apartado más técnico de la jornada, ya con una serie de ponencias. Presidente, a su consideración, si quieren abandonar la mesa y ya procedemos a la primera ponencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.